En primer lugar, toma el diploma el director surulante del Consejo Regional de la Cultura y la Sarte, don Fernando Graña, que además obtendrá dos millones de pesos. En primer lugar, en la noche de categoría folclórica, veredicto del jurado compuesto por Alejandra Alcayana, Cecilia Astorga, Manuel Sánchez y Raúl Talopinto. En primer lugar, la obra Mujer Andina, del compositor Gustavo Alcayana. Se lleva en el primer lugar, ahí está el compositor Gustavo Alcayana, Mujer Andina, primer lugar. La suplica a ustedes también, la acompañan. Y mejor, vengan para allá, 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 vengan para allá. Que sea fuerte el aplauso, para la mujer Andina, del compositor Gustavo Alcayana, primer lugar. En primer lugar, en la nueva colección de Calizani. Gracias. 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 En la espalda de mi madre me acompañan sus labores Como flores en el desierto, pintas ausencia en mis colores Como flores en el desierto, pintas ausencia en mis colores Más mirando las estrellas Como un rebaño de ilusiones En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores En el cielo los recuerdos y en tus oídos de sabores